La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados